¿Cuánta fuerza tienes? Una hora suficiente, muy orgulloso de decir que soy culturista de WNBF, porque yo para la masa muscular tengo que hacer un superávit calórico, es decir, tengo que comer un poquito más. Yo empecé a entrenar al gimnasio, yo siempre he ido al gimnasio, siempre desde pequeñito, y a partir de ahí empecé a conocer a todos los culturistas. Mauro Fiallo, Chris Bamstead, Kim Angel, Ángel Calderón, yo siempre digo, todo gym bro nace un corazón roto. Ya no solamente culturistas chetados y con una farmacia encima, sino que ya empecé a descubrir lo que era el culturismo natural, pero al final hay muchos problemas psicológicos derivados de tomar esteroides. Una preparación de culturismo es dura, porque llega un punto en el cual estás agotado. Yo me planteo el objetivo de 2026, volver a competir. Hola, Foncho, bienvenido. Hola, David, ¿qué tal? Muy bien, encantado de tenerte aquí. Gracias, y yo de estar aquí. ¿Cuánta fuerza tienes? No la suficiente. ¡Ojo! ¡Ostras! ¿Quieres más todavía? Sí, 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 siempre. Yo es algo que siempre quiero más. A ver, si tuviéramos el... ¿Te acuerdas de bola de dragón? Por supuesto. El aparatito este que le daban... ¿Se rompería contigo? Depende de qué saga estemos hablando. ¿De las primeras? En la saga Saiyan seguro que lo rompería. Toma ya, ¿y por qué? Porque ahora, digamos que he llegado a un punto en el que yo me considero que llegaba el Super Saiyan 1. Ah, bueno, entonces ya ahí rompían los aparatos. Entonces en la saga Saiyan sí podríamos decir que la rompería. Pero... En las anteriores todavía no... En la saga de Cell ya no lo rompería. Claro, porque ahí ya los habían... Ah, ya ni existían los aparatos. Porque claro, ya eran todos tan... Sí que existían. ¿Alguna había, no? Sí, sí que Bulma hizo alguna modificación, pero... Pero para que aguantara más fuerza, ¿no? Claro, claro. Porque ya no valían para nada. Bueno, pues nada. Vamos a hablar... O sea, ha sido una presentación breve. Foncho tiene mucha fuerza. Pero no la suficiente. Pero no la suficiente. Ahora veremos qué significa esto. Y nada, pues te voy a presentar. Y empezamos con la entrevista. Perfecto. Así que nada, Foncho, Alfonso, para su familia. Bueno, ¿quién te llama Alfonso? Mi madre cuando se cabrea. Pero si no te llama Foncho, ¿no? Sí. Irene también cuando se cabrea. Y Alba, mi novia, que no sé por qué, es la única persona que ha decidido que me va a llamar Alfonso. Entonces, pues... Bueno, eso las parejas a veces lo hacen, ¿eh? Eso de que todo el mundo llama a la persona por un moto, pero la pareja la llama por su... Ella dice que es que le gusta Alfonso. Y yo, bueno... Es bonita, Alfonso. Pero es verdad que no te pega nada. Claro, es que es el tema. Además, como me empezaron a llamar Foncho desde tan pequeño, pues ya se quedó en Foncho. Y además, en todos mis círculos. O sea, bueno, en el curro evidentemente me llaman Alfonso, pero... Hay mucho compañero de trabajo que me llaman Dave a mí, ¿eh? O sea, que eso es cuestión de... Claro, es cuestión de tiempo. No, y de que tú les digas, oye, llamadme... Todo el mundo me llama a Foncho. Claro, pero de momento... O sea, poco a poco, pero sí. Pues nada, Alfonso Picatoste, Foncho, es ingeniero mecánico y es una de sus grandes pasiones. Se ha dedicado mucho al tema del karting, al tema de... Has estado en prácticas con Renault de piloto. ¿Era con Renault, puede ser? Con Renault he estado, con Peugeot también he hecho, muchas de prensa. Pero bueno, eso, karting, motos también he hecho bastante. Y podríamos dedicar un podcast entero a este tema que tira acá con él, porque sabe mucho de ello. Pero no venimos a hablar de eso. Venimos a hablar de la nueva pasión de Foncho, que es la fuerza. Iba a decir en concreto él, pero luego te lo preguntaré, porque puede ser culturismo, powerlifting, halterofilia, crossfit... Ya veremos de qué manera la fuerza es su pasión. Y de todo esto y mucho más vamos a hablar hoy en el episodio número 58 de Kombucha, vino y Foncho Picatoste. A tu hermana le llama Pica a todo el mundo. A ti nunca nadie, nunca, ni por el más remoto... Porque Pica es... O sea, conozco a otro chaval que se llama Picatoste y le llamamos Picatoste. Y mi tío Fer siempre ha sido Pica para sus amigos. O sea, a mi hermana le moló y le metieron, pero yo nunca. Foncho. Sí. Powerlifting, culturismo, halterofilia, crossfit... Seguro que hay alguna cosa que me está... Bodybuilder, bodybuilder... Que es culturismo. O sea, es lo mismo. Sí. ¿No hay ninguna diferencia entre culturismo y bodybuilder? Es la traducción en inglés. Qué decepción. O sea, en inglés no hay culturines. No. Es bodybuilder. Es bodybuilder. ¿Y por qué no se ha llamado Construcción del Cuerpo en español? Pues, ¿por qué Fast and Furious se llamó a todo gas? Ya, o Rápido y Furioso. Que le pega bastante en América Latina. Vale, pues traducciones del español aparte. ¿Qué es qué? ¿Y a qué te dedicas tú? Bueno, pues yo actualmente estoy muy orgulloso de decir que soy culturista de WNBF. ¿W? NBF. Es la federación. WNB de Barcelona F. Luego te pregunto. Y, bueno, pues básicamente el culturismo es el llevar el cuerpo al extremo para conseguir una estética bonita y ya. Realmente es conseguir una estética bonita. O sea, no por ser culturista va asociado, por supuesto, va a tener mucha fuerza, pero no sería la disciplina en la que te diría los más fuertes son los culturistas. No. Eso serían los powerlifters. Sobre todo porque tienen mucha más masa muscular también. Son más grandes. No es tanto la masa muscular, sino que el enfoque del entrenamiento es diferente. Yo lo enfoco a la hipertrofia, al crecimiento muscular, al que el músculo se haga cada vez más grande y busco la manera de que se vea más definido. Más marcado, ¿no? Claro. Y los powerlifters lo que buscan es la fuerza. Entonces yo trabajo en un rango de repeticiones y de ejercicios y los powerlifters en otro completamente diferente. Al fallo, a lo mejor. Al fallo vamos siempre. Al fallo va todo el mundo. Exacto. Si no, no se produce la hipertrofia, ¿no? Exacto. Y de hecho hay powerlifters muy fuertes y estéticamente muy bonitos que probablemente lo que les faltaría es pegarse una definición guapa, guapa para apretarse. Claro, pero que es una definición guapa, guapa. O sea, quiero decir, yo ahora mismo me levanto un día y digo, o sea, porque yo soy más o menos delgado y tal, pero no tengo músculo. Eso para empezar. Con lo cual, o sea, tengo poco bíceps, no podría definir el bíceps incluso aunque quisiera. Tengo algo de abdominal porque en pilates hago muchísimo abdominal y hago natación, entonces eso ayuda. Pero aunque tengo la sombra de la sombra, ¿cómo puedo coger un día y decir, vale, quiero el, ¿cómo se llama? La tableta, el ocho... El six pack. El six pack, eso. No son ocho, no son seis. Te voy a hacer el mayor spoiler de tu vida y es, no se puede perder grasa focalizada, ¿vale? O sea, no se puede perder solo grasa del abdomen y de un six pack increíble. No se puede. Pierdes grasa de todo el cuerpo. Tu cuerpo pierde la grasa de todo el cuerpo. Puede ser que por genética y por sexo, pues se acumulan en diferentes maneras. A los hombres es muy típico que se acumule en la barriga, en las michelines, a las mujeres se les acumula más en las caderas, en las piernas y luego dentro de lo que es cada persona es un mundo. Es decir, tú puede que sea que acumules más en el abdomen y yo más en la espalda baja, por ejemplo, y a la hora de perder grasa puede que tú pierdas grasa muy rápido en el abdomen y yo en las piernas. Yo empiece a secar antes las piernas y todavía retenga grasa en el abdomen. Depende de la genética de cada uno y de cada uno, pues antes de una manera u otra. Entonces, ¿qué es eso de una definición guapa, guapa? Bueno, lo que tienes que hacer es perder toda la cantidad de grasa posible hasta llegar a un porcentaje graso, spoiler, no saluble para la salud, o sea, no es bueno. O sea, ese es uno de los temas de los que quería hablar más adelante, no entremos en él porque luego lo comentaremos. Pues básicamente tú tienes que perder la mayor cantidad de grasa posible para que lo único que tengas sea músculo. Entonces, hay una serie de protocolos de cargas y descargas que utilizamos los culturistas para conseguir ese punto, pero también te digo, es un punto que yo voy a conseguir para el día de la competición. El día anterior estaré de una manera, el día siguiente estaré de otra, pero se supone que yo voy a buscar el peak, el mejor momento en el punto de la competición. Pero entonces entiendo que después puedes volver a comer con relativa normalidad para luego más adelante y tener que volver otra vez al ciclo de bajada de cara a la siguiente competición. Sí. Que vaya a haber. Digamos que el proceso normal de toda persona que quiera ganar masa muscular sería, primero tienes que hacer una recomposición corporal, ¿vale? Que es básicamente, no he hecho nada en mi vida y empiezo a... O sea, tienes que hacer deporte normal, por así decirlo. Gimnasio. Yo te estoy hablando más ahora de culturismo por libro, ¿vale? Yo empiezo en el gimnasio, empiezo a levantar pesas, tal, entonces yo lo que es el mejor momento de la historia porque pierdes grasa y ganas músculo. Eso no se vuelve a repetir nunca más. ¿Por qué? Porque cuando... Está por tu tipo de entrenamiento, ¿no? Porque no sea posible. No, no, porque no es posible. O sea, tú al final, tú llegas de primeras, empiezas a entrenar, entonces tu cuerpo no está adaptado. Entonces tu cuerpo empieza a tirar de toda esa energía que tiene, de toda esa grasa, entonces pierdes grasa a la vez que ganas músculo. Luego, una vez que tú ya tienes una masa muscular decente y te haces una definición, tienes poca grasa, luego volverías a hacer un volumen, ¿vale? En el cual empiezas a ganar esa masa muscular, pero empiezas a acumular grasa. Porque, ¿cómo funciona el cuerpo? Yo como... O sea, yo para vivir necesito estas calorías. Si yo meto estas calorías, me mantengo. Todo bien. Si subo un poquito, subo peso. Si bajo, pierdo peso. Ya está. Así funciona el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo para la masa muscular tengo que hacer un superávit caloríquico. Es decir, tengo que comer un poquito más de lo que debería para vivir. Claro, pero ese extra no necesariamente tiene por qué irse al músculo. Se puede ir a los michelines. Se va a ir a grasa porque la grasa es la manera natural que tiene el cuerpo de almacenar energía sobrante. Pero entiendo que tienes que quemar esas sobrecalorías para convertirla en... Claro, al final tú, mientras ese superávit sea lo más pequeñito posible y tú lo mantengas, el porcentaje de acumulación de grasa va a ser mucho más lento que si la diferencia es esta. Joder, parece más complicado que la ingeniería mecánica. A ver, es un mundo del cual aprovecho para decir que no tengo ni idea, ¿vale? O sea, todo esto lo he aprendido a base de... Como decíamos, disclaimer, esto es la vivencia de Foncho. Claro, o sea, seguramente un nutricionista, entrenador, preparador sabrá decírtelo mucho mejor que yo. Yo lo he aprendido a base de muchos vídeos de YouTube y todo lo que he aprendido en mi propia experiencia con mi entrenador. Con tu entrenador y bueno, que tú, spoiler, aunque lo íbamos a hablar más adelante, has competido ya por primera vez en una competición, con lo cual te has tenido que preparar para ello, con lo cual te has tenido que informar. Vale, vamos a hacer una pausa, luego volveremos a un poco de estos temas. Bueno, antes de continuar, la hipertrofia, ¿la puedes definir brevemente exactamente qué es? Es la ganancia de masa muscular. El desarrollo del músculo a crecer. Suena a palabra horrible. O sea, suena a enfermedad. No, suena precioso. Hipertrofia es... Suena a enfermedad, Foncho, tío. O sea, a mí un día me viene un amigo y me dice, tío, tengo hipertrofia. Y digo, joder, ¿cuánto te queda? Y le abrazo, ¿sabes? O sea, suena mal. Es verdad que luego leí esta tarde, por informarme un poco de cada hora, leí la definición como súper técnica en internet y es rollo forzar, por eso lo del fallo, forzar el músculo que entonces se ve en una situación de estrés o de emergencia y tiene que ir un poco más allá de lo que iría de normal, ¿no? Realmente tú, para crear músculo, lo que tienes que hacer es romperlo. Lo rompes de manera muy pequeñita, haces micro roturas, micro no, nano roturas, ¿vale? Súper pequeñitas y entonces eso deja unos huecos, que esos huecos son los que tú luego con las proteínas y lo que comes, rellenas. Por eso tu músculo va creciendo, poquito a poco. Claro, porque se tiene que reparar la rotura y se hace más. Y al final es como se han quedado esos huequitos, pues esos huequitos han hecho crecer. Luego va, es un poco ese ejemplo. Esto es una manera natural de conseguirlo. Hay alguna manera, bueno, claro, te iba a hacer una pregunta que también dejo más adelante porque entra en el ámbito de la salud. Vámonos a los comienzos. ¿En qué momento? Porque tú sí que es verdad que yo te conozco de muchos años, ha sido siempre muy deportista. Te ha gustado, sobre todo el baloncesto, es lo que ha sido quizás tu jefe central toda tu vida. Sí, 20 años. Aunque le has dado a muchos otros deportes, pues como todos, pero tú en concreto, yo siempre tenía una persona bastante sana, fit y deportista. ¿En qué momento decides que quieres ser culturista? Es decir, ¿vas al gimnasio normal y de repente te llega o escuchas de ello o directamente dices ¡pum! Pues esto ha sido una calentada, eso para empezar. ¿De base? Sí, 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 o sea, yo he jugado al baloncesto, me he tirado 20 años jugando al baloncesto y bueno, yo empecé a entrenar al gimnasio, yo siempre quería ir al gimnasio, ¿vale? Siempre desde pequeñito pues me gustaba y quería ir al gimnasio porque siempre he querido ser más fuerte, más atlético, más tal. Y fue creo que en segundo de carrera o así, pues el típico, mi padre llega y dice año nuevo, propósitos nuevos, quiero perder la barriga, tal, debería apuntarme al gimnasio, pero es que ir solo, uff, qué pereza. Y yo le dije, papá, yo voy contigo. Y ahí me inicio en lo que es el gimnasio, sin tener ni idea de nada, de nada, de nada. Sí, que llegas y te ponen una tabla los entrenadores. Claro, a mí el entrenador me hizo un par de preguntas de qué es lo que hacía, qué tal. Yo ahí jugaba al baloncesto, entonces yo le dije, vale, yo quiero ganar masa muscular, quiero, pues lo típico que queremos todos, ponernos más grandes y fuertes y más bonito, gustar más, pero lo quiero enfocar a mi baloncesto, pero lo que quiero es que voy a aprovechar el gimnasio para ser mejor jugador de baloncesto. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, pues yo aquí llevo la típica tabla de gimnasio de 4x12 que te ponen todos los monitores de gimnasio. De que un día es bices y trices, otro es pierna y no sé qué. Exacto, empujes, tirón, pull, pull, leg, ya está. Tirón, empujes y pierna. Y pues así me tiro por muchos años. Y bien. O sea, yo lo que te digo es ese punto en el que ganas masa muscular, pierdes grasa, te ves mejor, va ganando fuerza porque tú empiezas desde cero y entonces tu inicio de progresión de meter fuerza es muy grande. Entonces es muy guay. Y luego llega 2020, sí, 2020, en el cual yo sigo una cuenta de Instagram de memes de gimnasio, que se llama Spanish Gym Memes, recomendable. O sea, me lo paso súper bien. Suena bien, ¿eh? Porque hay muchos memes y me encantan los memes de crossfiteros contra... Claro, claro. Pero no sé qué, o sea, todo. Pues esto es un chaval que lo hace muy bien y que te mete la actualidad del fitness en España con memes y luego de cosas cotidianas de la vida. Y los que vamos al gimnasio, bueno, nos estemos muy identificados. Y ahí aparece un chaval que le sube mucho haciendo memes que no sé si lo conocerás, Joan Pradels. Me suena, pero de haberte lo oído a ti, precisamente. Pues Joan Pradels es, a día de hoy, culturista profesional open, ¿vale? Y justo en ese 2020 es cuando él va a pasar del powerlifting al culturismo, va a empezar una preparación de culturismo. Yo no conocía de nada a Joan. Simplemente me hacían gracias los memes y dije, joder, pues este tío está muy grande, muy fuerte, y empecé y le busqué por YouTube. Y a raíz de empezar a ver vídeos de Joan, descubrí a otro chico que es Víctor Valdivia, que es un influencer fitness que también reacciona a vídeos de culturismo, y a partir de ahí empecé a conocer a todos los culturistas. Mauro Fiallo, Chris Bamstedt, Kim Angel, Ángel Calderón... Como él iba reaccionando a sus vídeos que iban subiendo, yo los iba conociendo, entonces en vez de ver las reacciones empecé a ver los vídeos directamente. Exactamente. Entonces fue algo que yo empecé a comérmelo, pum, 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 a ver mogollón de culturismo en YouTube. Al final yo entrenaba en el gimnasio, pues eso, ¿qué eran sus vídeos? Entrenamientos, cómo hacían sus preparaciones, bla, 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 bla. Y además estábamos en pandemia, por lo tanto tenía mucho tiempo libre para ver mucho YouTube. Entonces ahí fue cuando me empezó a picar el culturismo en el sentido de consumirlo, disfrutarlo, seguirlo, ¿vale? Me empecé a hacer, digamos, fan del culturismo, exacto. Y yo seguía entrenando. Hasta agosto de 2021, que es cuando, a raíz de situaciones personales y sentimentales, pues digo, necesito un cambio en mi vida. Yo siempre digo, todo Jimbron hace un corazón roto. Es que hay muchos memes que son un tío ahí dándole ahí duro, y ven el móvil, en League of Legends tenemos ese meme vuestro, que cogemos ese vídeo, y en la pantalla, en vez de verse un WhatsApp de la novia diciéndole que le deja lo que sea, se ven como 10 derrotas seguidas en LOL. Y entonces se dice, oh, bro, ¿qué te pasa tal? Y entonces cogen el móvil, oh my god. El pre-entreno prohibido. Sí, 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 eso es. Pues es literalmente eso. Entonces yo ahí es cuando contacto con Teo y Robert, que son mis preparadores, que son unos chicos que son entrenadores personales, que tienen su cuenta online, y yo era una gente que yo seguía, que descubrí en Instagram igual, y me gustaba mucho su filosofía de trabajo, coincidía mucho en lo que yo quería, cómo lo hacían, no eran los típicos que te vendían suplementos, dietas milagro. No, a mí me gustaba mucho su filosofía de trabajo, contacté con ellos y empecé a trabajar con ellos. O sea, te cambiaste de gimnasio, entonces. No, 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 ellos son online, ellos son de Valencia. Ah, vale, vale, vale. O sea, tú has seguido tu entrenamiento siempre... Yo he entrenado siempre aquí en el barrio. En el barrio y ya está, como toda la vida. Exacto. Y lo que pasa es que ellos empezaron a prepararme, a prepararme ni siquiera, ellos empezaron a ayudarme a empezar a tomarme el entrenamiento más en serio, a saber lo que comía, a saber entrenar. Por eso te digo que yo llevo un proceso de aprendizaje en el que he aprendido mucho gracias a ellos, pues eso es nutrición, entrenamiento, y luego lo he oído, pues eso. Luego yo cogía, me grababa, oye Teo, este ejercicio lo he hecho así. No, mira, tienes que tirarlo de tal manera porque... Y Teo te lo explica como una enciclopedia. O sea, tú te grababas en el gimnasio y ponías el móvil para que se te haga... Es vital que te grabes en el gimnasio y es la única manera de progresar en el gimnasio. Porque si haces mal un ejercicio, te vas a lesionar y no vas a progresar. Entonces Teo y Robert insisten mucho en eso. Y bueno, pues yo empecé ahí en agosto del 21 y hice un volumen, un volumen largo. Eso te iba a decir, eso ha sido dos años prácticamente de hinchándote. Hasta... Oficialmente hasta marzo de 2024. Estamos hablando de dos años de... Ha habido algún cut en medio, pero han sido dos años de volumen. Y cuando yo ya estoy acabando el volumen, todavía me quedaban un par de meses, o más, tres meses de volumen, por noviembre. Eh... Llegaba mucho tiempo pensándolo, ¿vale? Piensa que esto vamos desde el 21 al 24. O sea, han sido... Es una carrera de fondo, ¿eh? Claro que no, han sido dos años de volumen. Pues durante dos años de volumen, el culturismo... O sea, yo he consumido un mogollón de culturismo en redes sociales. Eh... Ya no solamente eh... culturistas eh... chetados y con una farmacia encima, sino que ya empecé a descubrir lo que era el culturismo natural. Eh... Atletas como Sergio, como Darío... O sea, atletas que se ponían... Estaban igual que esos profesionales que se metían en media farmacia que toman esteroides. Esta gente no. Y tenía un cuerpo increíble. O sea, de videojuego, de anime, de de superhéroe. Dragon Ball. De Dragon Ball. Y dije... O sea, y de repente te das cuenta de que esto es obtenible de manera natural. Sin tonterías. Entre comillas natural. Porque estás forzando al cuerpo a... Pero natural en el sentido de que yo no he tomado ninguna sustancia... Farmacopea. Exacto. Yo no metía ninguna sustancia ajena al cuerpo para ponerla más fuerte. Es decir, es a base de dieta-entrenamiento. Y... Es cuando descubrí lo WNBF, que es la Federación... Es la Federación Internacional de de... De... De culturismo natural. Body... Eh... World... Natural. Natural. Body... Bodybuilding en Federación. Bodybuilding en Federación. Y... Y entonces eso, en noviembre le digo, Teo, ¿qué te parece si, aprovechando la definición que ya me tocaba hacer, eh... Aprovechamos y lo llevamos un pasito más y... Y... Y competimos. Y... A ver, yo tenía mucho pánico por el hecho de... Vale, a ver... Yo estoy entrenando tal... Estaba grande... Me veía grande... Pero claro, yo lo que había en redes sociales... Serán cuerpos de... Cuerpos increíbles que digo... Greco-romano. Claro, yo no... Cuerpos greco-romanos. Yo no voy a tener ese cuerpo. El cuerpo clásico que ves en las esculturas de Michelangelo. Y sobre todo eso. Y yo, pues eso, seguía culturistas... Eh... Eh... Que se tomaban esteroides o... O gente natural que lleva muchos años de entrenamiento. Y yo le dije, Teo, me apetece. Es algo que llevo mucho tiempo pensándolo. Me... Eh... Tengo ganas de descubrirlo. He dicho, ¿por qué yo no voy a entrar... Voy a estar en una tarima de culturismo? ¿Qué me impide a mí estar ahí en una tarima de culturismo? Pero evidentemente, quiero ir y ser competitivo. Me da igual ser el último. Puedo ser el último y no me importa ser el último. Pero... Quiero estar y no desencajar. No quiero ser el... Hay muchos memes o vídeos de típico culturista o... Señor que se apunta a la competición de culturismo. Delgado. Delgado y tal. Y dices, estás fuera. Eh... Y me dijo, Teo, no, no. Si me haces caso. Cumples lo que tenemos que cumplir. Y salimos en la condición que tenemos que salir. Competitivo vas a ser. Y yo, vale, Teo. Pues pa'lante. Y, pues en marzo fue cuando ya empezamos la definición. Que de hecho, no la pude empezar en marzo. Y fue el... La muerte... No, crónica de una muerte anunciada. Yo tenía que haber empezado en marzo. Que era lo que te daba esa definición natural normal de seis meses para presentarme ahora en septiembre. ¿Qué es lo que pasa? Que en marzo justo por temas de curro tuve que estar viajando. Incluso estuve en Abu Dhabi. Entonces, claro, cuadrar las dietas, entrenamientos, cardio... Es muy complicado, sí. Es muy complicado. Y además también tenía un viaje con amigos a Múnich. Y era complicado. Entonces, realmente empecé en abril. Y, bueno, pues luego ya te contaré la historia. Pero, bueno, ese mes... Oh, spoiler. Oh. Ese mes nos ha condicionado la preparación. Spoiler. Oh. Bueno, ahora seguiremos. Sí, dale un traguito. Vale, entonces llega el punto ya. O sea, vamos a hacer una pausa aquí para no irnos a la competición. Aprovechando que estabas bebiendo agua. Estás ya en abril empezando a definir cómo sería una estructura normal de entrenamiento y cómo sería una estructura normal de dieta y nutrición. Te he entendido que hay como dos fases. La fase de crecimiento o de hincharte. Y luego la fase de descenso hacia ya la competición. Entonces entiendo que son dietas y entrenamientos que por lo menos diferirán una fase de otra. Porque yo te he llegado a ver... O sea, eras un globo. O sea, estabas el doble de lo que estás ahora. O sea, podría poner una imagen aquí en pantalla, ¿vale? Y ponerte cómo empecé con 77 kilos cuando empecé el volumen, cómo acabé el volumen con 97 kilos y cómo he vuelto a 77 kilos. Hostia, ¿y eso es sano, tío? No. No es sano. No, a ver, no es sano. Luego vamos al tema de la salud. Vale. Aparcamos. Venga. Estructura de entrenamiento y de dieta. Vale. Tema volumen, tema definición. El entrenamiento, por así decirlo, no debería de cambiar. Es decir, chicos, muy atentos. Para ganar músculo no hay que levantar pesado y pocas repeticiones. Y para definir no hay que hacer muchas repeticiones con poco peso. ¿Vale? Eso es mentira. Me he enterado a medias, pero algo me he enterado. Toda la vida se ha dicho. Para ganar músculo, mucho peso, pocas repeticiones. Y para definir, muchas repeticiones y poco peso. Es mejor menos peso, pero poder ir al fallo. Olvídate. Hay que ir siempre al fallo. Siempre. En volumen y en definición. En función del momento en el que estemos, haremos un rango de repeticiones mayor o menor. Pero siempre hay que ir al fallo. Entonces, evidentemente, si yo voy a hacer 6 repeticiones, podré cargar más peso que si voy a hacer 15. Pero el objetivo... Mejor hacer 15 repeticiones. No, no, no. El objetivo es... Claro, evidentemente, yo lo que tengo que llevar es una sobrecarga progresiva en el peso. Es decir, hoy levanto... Hago 12 repeticiones con 20 kilos. La semana que viene voy a hacer 13 repeticiones con 20 kilos. La semana que viene... Y así voy progresando. Y cuando llego a 15, 16 con 20 kilos, es el momento de... Subo a 25. Y vuelvo. Ese, digamos, que sería la manera que deberías de entrenar en hipertrofia. Pero claro, yo cuando entro en hipertrofia... O sea, cuando entreno, tengo que llegar al fallo. Es decir, la última repetición me tiene que costar. Me tiene que ser durísima y no... Bueno, incluso no llegar a poder. O sea, que se te caiga. Incluso que se me caiga aquí y decir... Ya está, no hay día más. Esa era la última repetición. El rear tiene que ser 1-0. Es decir, que la última repetición que yo tengo en recámara es 1-0. Es decir, que igual la última la he hecho ahí... ¡Pah! La he conseguido. Bajo. Y a la siguiente ya no va a subir. Pero tienes que hacer el amago, aunque sea. Bueno, pues ahí esto que te digo, puedes estar entre 1-0. Vale, vale. Pero sabes que estás llegando al fallo. No me sirve nada hacer 15 repeticiones... Vale, ya está. Ya he hecho 15. Que pasa mucho en los gimnasios. Yo estoy harto de verlo. Y no he ni he sudado, ¿no? O sea, he hecho 15 repeticiones y no he... O igual, o sea, te han costado las 15. Pero dices... ¿Por qué paras? O sea, lo digo muchísimo en mi gimnasio. ¿Por qué paras? No, es que ya he hecho 15. Y yo, ya. ¿Y? Pero es que podías haber hecho 20 o 25. Ya, pero es que mi tabla pone 20. ¿Qué pone 15? Vale, pues ponte un peso para hacer 15. Claro, eso es un poco más. Exacto. Vale, ¿y la dieta? La dieta... Pues lo que te he explicado. Al final yo lo que tengo que hacer es también una sobrecarga progresiva dentro de las calorías. ¿Espaguetis con un cerdo? Hay que comer hidrato de carbono, aburrir. Pero aburrir. O sea, te harta. ¿Carbonada o boloñesa? Eh, boloñesa. Bueno, depende. ¿Cómo la carbonada? A mí me gusta mucho la boloñesa, pero la carbonada, la romana, la auténtica, la de verdad. Con huevo. Con huevo, con nata no la soporto. O sea, esa... Esa es calórica también, ¿eh? Sí, 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 pero es huevo, no es nata. Entonces, me encanta. O sea, la mejor carbona que he tomado en un restaurante en Roma con mi colega Javi. Pero, evidentemente. Exacto, era un buen sitio. Pero, después de los topics, volvemos. ¿Hidratos de carbono a fuego? ¿Hidratos de carbono a fuego? O sea, arroz, pollo... O sea, arroz, pasta, patata, legumbre, al fallo. O sea, hay que meter muchísima. De hecho... ¿Qué es comer al fallo? Igual que dices... Hasta que estás a punto de vomitar. Claro, o sea... Vale, vale. Cinco minutos. Perdón, sigue. No, no. Vale. Nada, pues eso. Hidratos de carbono a fuego. Me voy a comer muchísimo. Yo pensé que comía mucho. Tú me conoces. Sí. Sabes que he comido siempre muchísimo. Sí, mucho. Yo pensé que comía muchísimo hasta que empecé el volumen. En el volumen descubrí lo que era realmente comer muchísimo. Por eso, me hace mucha gracia la gente que dice... No, es que yo como mucho y es que no engordo. No tienes ni idea de lo que es comer. Claro, pero realmente si tú comieras todo eso que tú comías y luego no fueras al gimnasio, te habrías puesto como una bola. Bola de demolición enorme. Entiendo. Ya de hecho me puse como una bola de demolición enorme, pero yo lo hice para ganar músculo. Pero tú estabas hinchado, pero no estabas mal. O sea, seguías teniendo un cuerpo manzana, tenías músculo, tenías sombra. Claro, claro. Nunca te vitripas. No, bueno, sí. El abdomen se me borró, evidentemente. El abdomen se te borró un poco, seguías teniendo la sombra y aún así seguías siendo clara. Porque al final ese es el objetivo del volumen, conseguir aumentar de masa muscular. Claro, evidentemente vas a acumular grasa porque, repito, es la manera natural que tiene el cuerpo de almacenar la energía que le sobra, pero la idea es que tú lo hagas con el mínimo porcentaje graso. Evidentemente, cuanto más prolongues el volumen, tu porcentaje graso va a seguir aumentando. Pero si yo acabo un volumen con un 15 de masa de grasa en el cuerpo, es mejor que se acabo con un 20, un 22. Ya, vale. ¿Y la segunda parte de la nutrición? ¿Cuando ya estás definiendo? Porque ahí entiendo que ya los espaguetis desaparecen. Sí y no. Antes se me olvidó decirte, igual que he comido muchos hidratos de carbono, la proteína también tiene que estar acorde. Vale, para reparar el músculo. Sí, la proteína, claro. O sea, al final la proteína, pensamos que la proteína es la que nos pone fuertes. No. Lo que te hace crecer son los hidratos de carbono porque es la energía del cuerpo. O sea, en el cuerpo, para moverse, necesita la energía que le dan los hidratos de carbono. Las proteínas se utilizan para la síntesis proteica y la reparación muscular. Las grasas se utilizan para mogollón de necesidades del cuerpo, mogollón de cosas de las hormonas y demás. Y como almacén también de energía. Sí, sí, pero la grasa es necesaria. También quiero puntualizar esto. O sea, la grasa es necesaria en el cuerpo. No puedes decir, no, es que yo no voy a comer nada de grasa. No, es necesaria la grasa. Porque si no, también no sería saludable. Menos saludable. No, a ver. Esto es saludable. O sea, ponerte fuerte. Te voy a meter a una pullita. Lo sé, lo sé. Ponerse fuerte y hacer volumen y definición siempre es saludable. Vale. Siempre. Hace falta fuerza de voluntad, bla, 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 bla. Pero siempre va a ser saludable. El punto de competición es el que... Es donde puedes... Es donde podemos llegar al punto de no saludable. Luego seguimos con eso. Perdona, que te interrumpí. Y nada, luego una vez que ya pasas a la definición, reduces. Pero claro, la reducción es que yo paso de llegar a comer hasta 200 gramos de pasta en seco. O 200 gramos de arroz en seco. ¿Qué significa en seco? Yo toda la comida la peso en crudo. Es decir, el pollo en crudo. Ah, vale, vale, vale. Y en seco es sin cocinar. ¿Por qué? Porque el agua con el que tú cocinas... O el agua que pierde los alimentos cuando los cocinas, no eres capaz de controlarlo. Podrías... Llevándolo a ingeniería. Podrías hacer un estudio estadístico en el cual podría desarrollar una norma en la cual una regla de tres te podría valer, pero necesitas mucho... Sí, una población de estudio muy grande, sí, para... O muchas veces repetirlo. Vale, por eso. Pero vamos, al final lo que necesitas... O sea, por eso lo peso todo en crudo o en seco. Entonces, 200 gramos de pasta en seco, 200 de arroz, 600 gramos de patata sin... O sea, cruda. ¿Cruda? ¡Dios! Claro, claro. Luego esa la haces al airfryer o asada o al horno o lo que sea. Y eso cambia, pero son 600 gramos. A el punto más, más bajo, pues 50, 60 gramos de arroz ha sido lo más así. Top. Eso ha sido lo más bajo que he llegado de hidrato. Me llegaron a quitar los hidratos en una fase, pero... Pero y más cosas, ¿eh? Comerías, entiendo. O sea, en esa fase más baja... Primero la fruta, imprescindible en la definición, porque son hidratos de carbono súper saciantes, porque además también tiene agua, tal, entonces como que te sacia y dices, estoy lleno. Y tienes ese aporte de hidratos de carbono, pero es fruta. O sea, al final... Entonces era fundamental, te llenaba mucho y te ayudaba. Y luego la proteína, igual la proteína la hemos mantenido durante tanto volumen como definición, siempre en un rango de entre 2 y 2,5 gramos de proteína por peso por colo. Y estas dietas, ¿quién te las regula? ¿Te las regulan tus entrenadores? Y ¿quién revisa que esto no sea nocivo, me refiero? O los propios entrenadores tienen... O sea, porque entiendo que no son nutricionistas en sí mismos, que tendrán sus amplios conocimientos de nutrición por lo que se dedican. Ellos son entrenadores personales, tienen su titulación de entrenamiento personal. No sé qué carrera o qué grado o lo que sea, pero ellos están titulados, porque si no sería ilegal. Y yo confío en ellos plenamente. O sea, que ellos... Yo les he dicho, Teo me dice que coma piedras y de 25 bocados a cada piedra... Yo me lo pesaría, ¿eh? No, no, yo lo hago. Yo si lo dice Teo, lo hago. Bueno, si lo dice Teo... Un saludo, Teo, amigo. Y... No sé qué estábamos hablando. Sí, bueno, estábamos hablando de las dietas, te he hecho una pregunta final sobre quién te regula y tal. Ah, Teo. Ah, bueno, aparte de todo eso... Claro, mi madre, llevando un poco el pensamiento de la población normal, decía... Estás comiendo muchísimo, te estás poniendo gordísimo... ¿Cómo pasas de 100 kilos te echo de casa? Y yo, mamá, ¿qué es esto? Que la crítica social en torno... Luego lo hablaremos, pero la crítica social en torno a este tema... Sí, 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 sí. De hecho... No tiene que ser cómoda. Ya te contaré un tema ese de la preparación, pero lo más importante es eso, que... Pues eso, mi madre, la gota, la gota, la gota... Igual, cuando empecé a tomar creatina, mi madre, oh, Dios mío, estás tomando creatina. O cuando empecé a tomar batidos de proteína. Spoiler, los batidos de proteína no te ponen fuerte. No, y spoiler, los batidos de proteína no son droga, entiendo. No son droga tampoco, no son esteroides. La creatina tampoco son esteroides. Cuando ves a los 10 gigantes esto así, con los batidos estos tal, dices, joder, ¿qué habrá ahí dentro? No, no. ¿Qué no habrá ahí dentro? Los batidos de proteína son suero de leche, es decir, cuando haces un queso, ese suero que pierde, lo aprovechan, lo secan, se queda en polvo y entonces luego es lo que hacen, lo que tú te tomarías. Lo que pasa es que como eso, debes saber a rayos, pues le echan edulcorantes y le ponen todos los sabores que tú tienes. Que no es lo mejor el edulcorante, pero bueno. El edulcorante no es lo mejor, pero bueno. Pero, o sea, quiero decir que no es, no es tal. Pero bueno, los edulcorantes los tienes presentes en todos lados. O sea, una de las preguntas que yo te quería hacer, y de hecho si quieres podemos soltar a esto, es el tema del mundo de las drogas en este mundillo que desde, visto desde fuera, o sea, yo al final, o sea, que tampoco quiero ofender a nadie. Yo reconozco que la pregunta nace de un topicazo. O sea, es un topicazo porque, bueno, al final los deportistas de élite, no solo de culturismo, sino ciclismo, no sé qué, hay controles antidoping por algo, porque el tema de las drogas en el deporte de élite siempre está presente, pero como que la fama en concreto del gimnasio y en concreto del culturismo, del powerlifting y tal, siempre ha sido muy mala en ese sentido. No sé si los esteroides pueden considerarse droga, 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 o es algo más... Es una droga. Es una droga. Es una droga, porque crea dependencia. No directamente, es decir, no te da un mono, pero al final hay muchos problemas psicológicos derivados de tomar esteroides, porque al final cuando llega un punto en el que tú, por ejemplo, tú te tomas trembolona, que al final es testosterona, tu cuerpo, como le estás metiendo algo andrógeno, es decir, exterior a tu cuerpo a ti, deja de generar la testosterona de manera natural, y eso es un problema, y entonces tienes que empezar luego un proceso de TRT, que es el de, bueno, básicamente es reemplazo de esa testosterona artificial, ya tienes que tomar de manera regulada, ya tienes que seguir tomando de manera regulada para mantenerlo, porque si no te morirías. Claro, es que entonces no solo genera adicción, sino que también genera dependencia, porque una cosa es la adicción que tú puedas tener a tomar tu calimocho todos los días, y otra cosa es que tu cuerpo no genera... Dejas de tomarlo, dejas de estar tan fuerte, el cuerpo empieza a estar más pequeño, ya no estás tan fuerte, ya no te sientes Hulk, ya no tal, y eso tu cabeza te jode... Psicológicamente te hunde. Y tienes que volver, y vuelves a tomar. Uf. Entonces, el tema del dopaje está presente en todo el deporte de élite, de hecho hay casos, o sea, cada día hay casos de dopaje en aldetas de élite, ya sea fútbol, baloncesto, ciclismo, todo, o sea, está en todos lados. ¿Qué es lo que pasa? Porque en el culturismo tiene esa fama, porque hay federaciones en las cuales se permite el dopaje. Claro, es que justo eso te iba a preguntar, estos esteroides, esta testosterona, técnicamente no superaría un test de antidopaje en cualquier otro deporte. No, 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 no. Entonces, hay federaciones de culturismo que permiten el dopaje. Entonces, a ellos les interesa más el espectáculo, la imagen de ese cuerpo monstruoso, grande, enorme, seco, duro, y apretado con unas venas increíbles, que por cierto, al 95% de las personas que le preguntan si le enseñas ese cuerpo, no les gusta nada. Es que una de las preguntas que tengo apuntadas es en torno a la estética también, luego llegaremos, pero eso. Y, ¿por qué me gusta a mí muchísimo lo de la UNF? Porque es una federación de culturismo que rechaza todo eso. Natural, la ENA la tiene ahí puesta. Claro, rechaza todo eso. Para ellos, y estoy completamente de acuerdo, el auténtico culturismo es ese, el natural, el que llevas de manera natural tu cuerpo al límite y consigues un físico que, insisto, hay gente que se pincha y tiene peores físicos que la gente que está en esta federación. Y yo, ahora que la he visto desde dentro, me parece una brutalidad los físicos que he visto, de todo, de tanto de chicas como de chicos. O sea, yo estoy ahora mismo, ya llegaremos, pero yo estoy ahora mismo tremendamente motivado después de haber vivido estas competiciones. Tengo una pregunta. Sobre el tema del cuerpo, de ese cuerpo, si tú ves esculturas de la época grecorromana o ves imágenes o ves dibujos, el cuerpo se parece más a ese cuerpo fruto de los esteroides que al cuerpo fruto de, por ejemplo, yo he visto las fotos de tu competición y erais más delgados, con cuerpos dentro de que no eran normativos, pero tenían unas medidas más proporcionadas, o a mí eso me daba la sensación. Pero las imágenes que nos llegan de esa cultura grecorromana sí que se les ve como más hinchados, pero no tenían esteroides en aquella época. No sé si es que las imágenes llegan distorsionadas o... Tú me has visto a mí. Sí. Que he quedado el 12 y el 9. Ah, como estabas súper en el centro de las fotos, yo pensé que... Pero eso es porque se desarrolla en callouts, ¿vale? Que son como, digamos, los cinco primeros, luego los cinco siguientes y así. Claro, entonces en tu paquete de cinco... En mi paquete de cinco se me ve bien. Sí, en mi paquete de cinco... Claro, es que parecía que había ganado, tío. No, no, no. En mi paquete de cinco me veo bien, que es también una cosa que me motivan. Es decir, no estoy en la élite, no estoy para estar en el top 5, pero sí para estar en el top 10. Dices, ojo. Está guay. O sea, que puedes competir por eso. Bueno, perdona. Ya luego, si quieres, te enseño las fotos de la gente que estuvo en el top 5, que parecían otra categoría, increíbles, Ander, Cristian, Samu, auténticos bichos, increíbles, naturales, y una pasada de físicos, y se parecen a esas esculturas. Se parecen a esas esculturas. Que es a lo que voy. Vale. Una de las preguntas que quería hacerte, me la voy a saltar, porque en el fondo ya me la has respondido, que cuál era tu objetivo al empezar todo esto, y qué objetivos físicos tenías. En el fondo ya los he descrito. El objetivo era sacar el mejor físico de mi vida. ¿Cómo mides la progresión para llegar a tener el mejor físico de tu vida? Porque yo te he llegado a ver como súper hinchado, y yo cuando te veía en esa época, decía, joder, si Focho te mete un puñetazo ahora te vuela. Y ahora, o sea, yo sé que si me metes un puñetazo me vuelas, porque te conozco, pero no lo parece tanto exteriormente, ¿sabes? Acabas de describir el mayor problema que tiene el culturista natural, que cuando está en volumen y se pone muy grande, aparte de sacar y tapar, te pones muy grande porque estás llenándote y ganando masa muscular, pero cuando defines y te quedas con tan poquita grasa, claro, tu idea de la definición es tratar de perder y no perder músculo, yo creo que no he perdido músculo, lo que pasa es que todo eso grande que tú me veías era agua, era grasa, no era realmente músculo, músculo, músculo. Claro, estabas hinchado el cuerpo, pero no era realmente... Entonces, cuando haces esa definición es cuando se te queda ese músculo puro, 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 pero te estoy hablando de que tengo músculo puro, unos pliegues de 3 milímetros, o sea, la piel que te queda y dices, es que es una piel fina de papel. Pero a nivel de fuerza... A nivel de fuerza... Estás igual, entonces, cuando estás hinchado que cuando estás no hinchado. Sí, ese es el objetivo, sí. Igual ahora he perdido un pelín, pero porque al final en ciertos ejercicios pierdes, es esa fuerza, porque también... Bueno, el peso con el que tú al final forzabas la masa por la aceleración, el peso del objeto que da el golpe. Pero porque al final también ahora, como tengo menos grasa, mi rango de recorrido también es mayor, también influye en otras cosas como que ahora al tener menos calorías tengo menos energía, entonces estoy más cansado, entonces me cuesta más... Vale, o sea, que de cara, sí, que no ponemos primitivos, de cara a una pelea no es simplemente lo fuerte que puedas llegar a ser, sino que influyen muchos otros factores, como estos que has descrito. Pero no he perdido fuerza. O sea, yo sigo teniendo, digamos... O sea, tú tenías un objetivo físico que era estéticamente verte bien, pero también tenías un objetivo mental que era sentirte fuerte. Eso no lo has perdido. No, al final también va un poquito de la mano, la ganancia de masa muscular con la de ganancia de fuerza. Vale. Foncho, disciplina y sacrificio. Entiendo que tu vida cambió drásticamente, porque a ver, tú no eras un borracho, pero salías de fiesta y te tomabas tus copas, te gustaba comerte una hamburguesa, o sea, comerte lo que te diera la gana, no pasta, pasta y pasta. Entonces, yo entiendo que tu vida ha cambiado en algún sentido y que has tenido que sacrificar algunas cosas en pos de esa disciplina. Sí. De hecho, una preparación de culturismo es dura porque llega un punto en el cual estás agotado, tienes muy pocas calorías, apenas tienes hidratos, tienes que cumplir con el entrenamiento, con el cardio... Yo hacía 20.000 pasos al día. Aparte de todo eso. Yo entrenaba, o sea, tenías que entrenar y luego cada día 20.000 pasos. ¿O durante el entrenamiento? Durante todo el día, es decir, mientras estoy currando, he hecho 10.000, pues ya me he hecho 10.000, me quedan otros 10.000 por hacer. Y si en el gimnasio vas a la cinta y corres 20 minutos, pues te has hecho tanto y mal. Exacto. Y el objetivo era ese. 20.000 pasos al día son muchos pasos al día. Son muchos pasos, ¿eh? Y es de lunes a domingo. Entonces, acabas muy agotado. De hecho, me decía el dueño del gimnasio, Dani, llegaba y me decía, es que te veo la cara zombie sin energía. Tienes la cara más chupada. Tengo la cara muy chupada. O sea, todavía no he recuperado. De lo que tú eras, tienes la cara... O sea, se te nota más como al fil. Sí, sí, sí. Que antes no tenías ese... La cara de calavera de culturista la he llegado a tener. La cara de calavera de culturista. La school face la he llegado a tener. School face, vale, vale. Y... Pero lo que... Eso ha sido durísimo, de verdad, ¿eh? Y ha habido días que era de decir, ¿por qué hago esto? O sea, si yo hubiese querido un físico de playa, habría parado en junio, habría tenido ya un muy buen físico y ahí. Te tengo que interrumpir aquí y, o sea, yo hoy no... O sea, no quería que parezca que yo estoy en contra del culturismo, ni mucho menos, pero yo sí que tenía como varios puntos en los que yo te quería meter una puñaladita en el bazo. Y tengo que parar aquí. ¿Tú ya tenías un físico de socorrista de playa? Yo no estoy de acuerdo, pero porque... O sea, esto es una fatal, pero yo te he visto muchos años sin camiseta. Porque, uno... Paula también dice... Uno, te he acompañado muchos años. Bueno, porque a Foncho le conozco por la parroquia y no he sido catequista directo tuyo, pero sí hemos coincidido tú estando en preas y yo en confirmación. Yo nunca he sido niñopreas, ¿eh? Ah, cierto, es verdad. Yo entré en primero del Confir. Entonces te recuerdo primero del Confir directamente. Sí, pero claro, estamos hablando de que tenía 16 años, tengo 29, pues son muchos años. Entonces yo te he visto muchas veces sin camiseta. Uno, porque te gusta mucho quitarte la camiseta. Ya he superado esa fase. Ya he superado esa fase. Pero, y siempre has tenido un cuerpo bien definido. O sea, es verdad que a lo mejor no tenías los bíceps que a lo mejor... Yo qué sé, Diego Domingo nunca ha visto a nadie que tuviera esos bíceps. Pero se te veía claramente una persona fuerte, definida, con el SISPAC, o sea, más o menos lo tenías todo. Para mí no, pero porque mi percepción de ese físico es... O sea, yo, mi percepción de físico perfecto es un Thor, un Capitán América, ¿sabes lo que quiero decir? Eso es lo que me molaría llegar a alcanzar. Y ese es el objetivo por el que entreno, trabajo, tal, tal, tal. Vale, vale, vale. Y luego, como íbamos diciendo antes de la preparación, que era importante, ¿vale? Lo más, otra de las cosas más duras... O sea, aparte de la parte esa de que estoy agotado, que es naturalmente normal, que esté cansado porque tengo muy poca comida y tengo que acercar, ¿verdad? El tema social, duro. El tema de llegar, ir con tus amigos a cenar, juntarnos todos para cenar, y que todos vayan a pedir pizza, hamburguesa, porque es lo normal, y vamos a quedar todos, pues pedimos para todos, tal. Y tú sacas tu tap de arroz con pollo. Y no me puedo salir de aquí. Y además ves que es... O sea, vas al restaurante a estar con ellos, porque realmente... A restaurantes como tal no, pero hemos quedado... Sí, bueno, en una casa a lo mejor, lo que sea así, perdón, perdón. Pero bueno, que sí, que tú sacas tu tap... No he llegado a hacerlo, lo del restaurante me daba vergüenza hacerlo. Bueno, en un restaurante supongo que tienes la opción de en algún momento dado pedir un arroz, pedir un filete de pollo, vuelta y vuelta... Claro, yo por ejemplo, ha habido ciertos momentos muy puntuales en los que... O sea, yo esto es de las cosas que más agradezco a Alba, que es mi chica, porque aguantar y un aguantable de... No hemos salido a cenar, hemos salido a cenar... Llevamos ocho meses, vamos a hacer, y hemos salido a cenar dos veces. Una por su cumple y una por el mío y... Y otra por después de la competición. Bueno, esa sí también, pero me refiero que han sido dos veces contadas, una fue un sushi y ya te digo, fue una comida que estaba fuera del plan pautada con mi entrenador y la otra también. Y encima, la última, ya te digo, fueron... Pues fue ahí en la playa y fueron unas sardinas a la brasa, un pulpo a la brasa, o sea, algo que era como pura proteína tal, pero no. Muy natural y que con un cocinado muy natural que se les petó la brasa. O sea, claro, porque en tu dieta, aunque ya hemos terminado de hablar de la dieta, el famoso 10% o el famoso día libre no existe. Yo paso del día libre. ¿Pero pasas del día libre porque pasas del día libre o porque no existe? No. A ver, en volumen tenía día libre... Bueno, en volumen tenías todos los días libres. No, 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 no. Error, no, no, no. En volumen no hay días libres. Era un chiste, era un chiste. Perdón, perdón, no me pido perdón. Me refiero, en volumen también tienes que hacerlo bien porque si no es cuando te vas y empiezas a almacenar mucha grasa y entonces pierdes ese porcentaje graso. Pero bueno, era un volumen que no estaba pensado para competir, era simplemente un volumen de una persona normal, entonces bueno, tenía mis días libres. Aquí en preparación están pautados y colocados. Por ejemplo, se casaron dos de mis mejores amigos, evidentemente me iba a ir a la boda, de hecho no les casaba yo, yo era el maestro de ceremonias en la boda civil. En el wedding planning, sí. Y ese día hablaba con Teo y me dijo, no te preocupes, este fin de semana lo vamos a meter como día de recarga, tal, disfruta, pásatelo bien, tal, pero es ese fin de semana colocado... Muy concreto. Muy concreto. Luego ha sido cada día sin fallar. Esto, o sea... Sí, perdón, perdón, dale. Lo más duro era eso, el punto social de, no, yo estoy a agua, yo estoy con mi tupper, la gente, pues también la Eurocopa, lo típico, cerveza, aceitunas, patatas, canchitos... Y yo, pues no, pues aquí estamos, a mi agua, aguantando y... Y el olor, tío, el olor de la pizza. Sí, pero bueno... Yo he sido real fooder extremo, o sea, luego me relajé de nunca nada, 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 y no es fácil, ¿eh? Eso es lo peor, pero al final yo siempre me lo repetía. El tinto de verano... Yo siempre lo decía, decía... ¿Por qué quiero? O sea, que nadie me ha obligado, que esto lo hago porque quiero. Y sé que para ser competitivo, masa muscular ya no puedo ganar, porque está en definición. Entonces, para ser competitivo tengo que llegar a ese punto de condición. También es el periodo más pequeño, ¿no? Porque has estado dos años en definición que no es tan duro, entiendo, ¿no? Porque al final comes cosas ricas. Quiero decir, bueno... Joder, qué duro. Me refiero que la pasta, el arroz, que al final comes abundante. Solo se hizo... O sea, el único punto en el cual ya te vuelves un poco tarumba es los dos últimos meses, que ahí ya es un poco cuando ya no sales, o el último mes incluso, que ahí ya es cuando estaba sin hidratos, a legumbre, y luego ya empezó ese punto de arroz, pollo, pasta con atún. Arroz, pollo, pasta con atún. Arroz, pollo, pasta con atún. O sea, cuando estaba en los procesos de recarga, mi desayuno era arroz con pollo. Duro, tío. Claro, mira, antes hablabas... Has usado la palabra tarumba y quiero parar... Bueno, te he mentido. También pan con pollo. Bueno, hombre, pan con pollo. Pero bueno, te hablabas de tarumba y quería ir ahí porque la siguiente pregunta que te quería hacer era del impacto mental. Porque tú antes has comentado que tu entrenador, o sea, que el dueño del gimnasio te veía súper cansado. O sea, tú has tenido un impacto físico claro en el que te sentías cansado, sin energías y tal. Pero yo entiendo que también has tenido que tener un impacto mental y no sé cómo psicológicamente te ha podido afectar o qué has podido hacer para aguantar los peores momentos. El objetivo. Yo, el objetivo, claro. Yo iba como los jaballos. Yo el objetivo estaba claro. Era llegar y pisar tarima y ser competitivo. Llegar, pisar tarima y ser competitivo. Ya está. Sabía que por lo que tenía que pasar el objetivo estaba claro. Quiero eso y lo voy a conseguir. Que es lo que he llevado haciendo toda mi vida. O sea, al final era algo como, es esto, quiero esto y lo quiero conseguir. Entonces es pum, pum, pum. Y siempre te había tenido por una persona que es verdad que tenías mucha fuerza de voluntad y que cuando te proponías algo... Y voy a usar una palabra que puede parecer ofensiva, pero los chinos en su calendario la tienen porque no es ofensiva, que es el burro. O sea, el burro es un animal que tiene mucha fuerza, mucho carácter y que cuando quiere algo es terco y no cede en conseguirlo. O sea, que no lo digo como algo negativo. Yo soy la rata en el calendario chino. O sea, y muy orgulloso. Yo en el calendario chino soy el cerdo. Pues mira, hoy me refiero a que lo digo como una virtud. O sea, pero aún así me parece, o sea, me parece duro y no sé si en algún momento has flaqueado de decir... Sí, sí, sí. Yo hacía el cardio por aquí por el barrio. Me iba en Sánchez, daba toda la vuelta. Esos paseos. O los hacía con Carlos, que es mi yimbro, que me ha acompañado en todo este proceso. O estaba hablando con Alba, o estaba con un podcast, pero era como... Había momentos donde digo, ¿y si me voy a casa? Estoy agotado. Claro, pero efectivamente no podías hacer lo que te diera la gana. Son las nueve y media de la noche, estoy por la gavia, me quedan media hora hasta que llego a casa y llevo quince mil pasos, me quedan cinco mil pasos que tengo que cumplir. Como sea. Claro. Y ya está, y no había otra. Y al día siguiente era otra vez. Aparte. Eso es lo primero. Te levantas a las seis de la mañana, te vas a trabajar, trabajas tus ocho o nueve horas y luego vuelves y comes y entrenas y otra vez pasos y todo. Y es día tras día, tras día, tras día. Ahí hay ciertos tipos de deportes, como puede ser el golf, por supuesto, deportes como el polo o deportes así más pijillos. Que claro, en el momento en que tu deporte requiere un caballo, pues es un deporte caro. Pero bueno, existe el golf, existe el tenis, también es un deporte de ricos. Entonces, dentro del culturismo, aunque sí que es verdad que yo creo que lo puede practicar todo el mundo, es la gente que más beneficio económico tiene de partida. ¿Tiene más fácil llegar a los puestos más altos? Porque si tú no tienes que trabajar, entiendo que... A ver, eso es una cosa que yo siempre me lo he puesto en valor a mí mismo. Ahora que he conocido a toda la gente con la que he competido, tú entras en sus Instagrams y todos son entrenadores personales, gente que ha estudiado deporte, en plan, que se dedican a ese mundo. O sea, que parte de su día lo aprovechan. Claro. Cosa que tú no puedes hacer. Claro, o sea, yo salgo, yo voy a la fábrica a currar como ingeniero, pero yo estoy a las 7 y media de la mañana en la fábrica montando torres y es lo que hay. Y ya está. Otra gente, pues no sé si... O sea, que luego cada uno tiene su vida y no sé cómo se organizarán y... Pero claro, evidentemente, pues si son entrenadores personales, están intentando crecer como marca personal para llegar a más clientes. También, por supuesto, aunque compiten por pasión, porque les gusta, porque quieren lo mismo que yo, pero también eso les supone un impacto. Hacen vídeos, consiguen contenido, pueden realizar contenido para ganar seguidores y... Bueno, a ti te ganaron como cliente Teo y Robert. Y Robert, precisamente porque tú viste sus vídeos y su contenido y su página y te gustó. Claro, y hay mucha gente que compite simplemente por el hecho de ganar seguidores y llegar a más gente y eso supone mayor clientela y demás. Vale. O sea, para mí ir a la fábrica y estar trabajando y luego ir a entrenar tal, pues también para mí es un valor añadido que yo me doy a todo esto. Lo que pasa es que es verdad que tu semana está muy reducida, pero bueno, al final es tu hobby. Claro. Yo ahora estoy grabando este podcast porque es mi hobby, pues tú entrenas, que es el tuyo. Exacto. Una pregunta. Yo te he preguntado por el impacto mental desde un aspecto negativo. Ahora te lo quiero preguntar desde un aspecto positivo. ¿En qué sentido crees tú que aspectos han mejorado de tu vida gracias a esta disciplina en la que te has embarcado? Pues sobre todo esa fortaleza mental que yo ya sabía que tenía, pero me la he reafirmado aún más. Y el hecho de haberlo conseguido el objetivo. Que luego piensas y me comparo, evidentemente, con otros competidores y dices, pues se queda noveno. ¿Por qué queda noveno? Y dices, pues tengo mucho rango de mejora y quiero mejorar y quiero volver a hacerlo mejor. Pero yo estoy muy contento con todo el trabajo que he hecho, con todo el recorrido y sobre todo por la reacción de la gente. Pues tú también me lo has dicho. Estabas enorme, ahora de repente te has quedado chupado. He perdido 20 kilos. ¿Cuánta gente llora por perder 4? O sea, que le cuesta una barbaridad perder 4 kilos. Yo he perdido 20. Yo llegaba al gimnasio el lunes y yo entrenaba 5 días a la semana. Teniendo en cuenta que el domingo no abre mi gimnasio, pues solo me deja un día libre para rotarlo. Y nuevamente es el sábado que vamos a hacer algo. El viernes que tengo un cumpleaños, entonces ese ya no puedo entrenar. Entonces el resto era solo eso. Entonces a mí el objetivo de haberlo logrado, de haber podido estar en una tarima de culturismo, es la mayor satisfacción de todo. En la foto se te veía muy contento. Pero porque tú has visto las de Madrid. En Tarragona salí desubicado. Ah, o sea que has estado dos... He hecho dos competiciones. Una que fue el Open Nacional en Tarragona. Sí. Y luego la segunda que era mi propio, mi regional de la federación en Madrid. Sí, que es donde quedaste 12, el regional. Noveno. Y en el otro fue 12. Claro, porque al final en Tarragona podía ir toda España. Aquí solamente era la región de Madrid. De la JT de Madrid. Que también coge Castilla-La Mancha y Castilla-León, pero sí. Vamos a hablar de algunas cosas un poco más polémicas. Unas son las críticas sociales. Tú has hablado del aspecto. Entonces, ¿qué es lo que más te ha podido doler de tu entorno cercano? Bueno, a lo mejor no entorno cercano, pero en torno a este deporte que has escogido. Pues... Lo único que me ha molestado un poco, lo que pero he llevado, ha sido el tema de la gente que no lo entendía y que rápidamente se va a la crítica fácil de estás obsesionado, no disfrutas, yo no podría... No, es que a mí si me dicen, me quitan la comida, yo no puedo. No, es que... Es que a mí el cubata del viernes me da la vida. Y eso es lo socialmente aceptado. Es decir, lo socialmente aceptado es alguien que sale, que fuma, que bebe, pero el que va al gimnasio, come saludable, se cuida, es lo que está mal. Eso es lo que peor he llevado en ese sentido. Por supuesto, mi entorno cercano no. Mi entorno cercano me ha apoyado siempre. De hecho, hasta la propia gente que no lo entendía, nuestra querida amiga Carla, llegaba y decía, no lo entiendo, pero bueno, si tú eres feliz, ya está. Eso te iba a decir que tu entorno cercano puede no entenderlo, no gustarle, pero aún así apoyarte o acompañarte. Incluso la gente que más me costaba que... No que me apoyasen, sino mis padres, por ejemplo, que han sido los que más lo han vivido en el día a día, que yo pensé que les iba a costar entender el hecho de que quisiera competir en culturismo, han sido los que me han apoyado siempre. Y mi madre me escribía, ¿cuánto tengo que hacer de arroz? Voy a sacar los filetes de pollo. ¿Cuánto pollo necesitas? Claro, porque yo, mamá, necesito 200 de pollo, necesito tantas... O sea, y mi madre igual ha hecho... Hacía encaje de bolillos con el menú para que me cuadrase con mis comidas. Todo, todo. O sea, entonces... Qué guay. No, no, a mí es de lo que más me ha sorprendido. De hecho, estuvieron en la competición. Sí, sí. O sea, que yo además, cuando lo... Se lo dije a mis amigos... Un montón de gente acompañándonos. Y estoy eternamente agradecido y hubo mucha gente que no pudo ir, que también lo entiendo, es decir, que hay cosas que no se... Pero había como 15, 20 personas en la foto final esa que estabais ahí, una foto súper... Sí, fuimos mis amigos de la uni, mi chica, Carlos, y mis padres y mi hermana. Pero bueno, luego hay mucha gente como Irene, como Cris, que no pudieron ir porque tenían... Irene estaba de boda, Cris tiene un niño pequeño... Sí, y otro proceso. Y otro camino, entonces... Y además, o sea, que yo entendía que había gente que no pudiera venir y no pasa nada. Me llegaron un montón de mensajes que habían estado viendo el directo por YouTube. Entonces, yo solo he sentido... Se podía ver en directo esto. Sí, sí, sí. Qué guay. Pues en el próximo nos avisas y lo publicamos en Convucha para que la gente te acompañe. ¿Por qué el 95% que es algo que te has dado y me parece a lo mejor un dato correcto, le resulta desagradable ese cuerpo? No lo sé, porque yo soy del otro 5%. O sea, a ti sí te... O sea, vale, pero todos... O sea, porque tú antes hablabas de que vosotros quizás estáis más proporcionados, pero que incluso los tochos a ti te gustan. A mí es que personalmente el culturismo me encanta. Entonces, ver esos físicos... No quiero decir que yo me quiera poner así, sino a mí esos físicos me gustan. O sea, me parecen masivos, increíbles, pero porque me gusta el culturismo. Entonces, a mí ver a gente así de grande, definida, a mí me gusta. Yo, por ejemplo, en las fotos que vi del Tupac de 5, sí que dentro de lo que cabe había como 3 o 4 que no... O sea, tú entre ellos que os veía como muy definidos y con mucho músculo y mucha marca, pero tampoco me... O sea, no había nada en mi cerebro que hiciera click, pero sí que había un chico... Y esto me recuerda... Hay una teoría en la animación, que es la del Valle Inexplicable, que cuando en animación o en dibujos cada vez nos va resultando más agradable, un anime, una serie, Dragon Ball, los dibujos van siendo cada vez más realistas, nos resultan agradables, agradables, pero hay un momento dado que son como súper realistas o hiperrealistas y entonces... Es el Valle Inexplicable. Baja hasta abajo, nos causa como mucha desazón, muy desagradable, y luego ya en algún montado se supera cuando ya es clavado a un humano y vuelve a atacar. O sea, me recuerda un poco a eso, porque sí que es verdad que ese chico, como que su cuello, su cara, me parecía que era como si hubieran cogido un muñeco y le hubieran puesto... ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque era como que no pegaba. Y ya en los grandes... Eso me pasa mucho, no lo sé. Puede ser que sea por eso. Yo ya te digo que... No sé, es que a mí me gusta. Entonces, como a mí me gusta, no te sé explicar. O sea, yo lo puedo entender. O sea, al final llega un punto y dices, es que tienes unas venas marcadas, parece que no es natural. Músculos inexistentes, músculos que nadie sabía que existían. Claro. Entonces, pero ya te digo, yo cuando vi al primer call out dije, increíble. O sea, la primera vez que vi a Ander y que llegó, veamos al pesaje, le veo y digo, por favor, dime que vas a bodybuilding y que no vas a competir contra mí. O sea, era inmenso, grande, unas venas como tuberías. Ah, no, impresionante. Y Cristian, la primera vez que lo vi en Tarragona, brutal, dije, tío, o sea, me encanta. Bueno, bueno, bueno. Pero es que a mí me gusta. Entonces, es como si te digo, ¿por qué uno del Madrid y otro del Atleti? ¿Por qué a uno le encanta Vinicius y otro lo odia? Ya. Pues porque a uno le gusta y a otro no. ¿Sabes qué quiero decir? Entonces, como a mí me gusta. Estás en el 5%, entonces. yo estoy en ese 5%. Bueno, a ver, lo importante sobre todo es que te guste como tú te vieras con tu cuerpo en aquel momento, que entiendo que... Sí, sí, sí. O sea, es lo que digo. Yo cuando veo al culturista este masivo que va al Ministerio Olimpia, a mí me gusta, porque a mí me gusta en el sentido del culturismo, pero no me quiero poner como él. O sea, me parece que... O sea, que sí que tú ves un límite en el que a ti te parece too much. Sí, sí, sí. Vale, vamos a ir acabando y te quiero preguntar por el futuro. Antes hablabas... No te he preguntado por la motivación porque estabas como muy motivado, pero te quería preguntar por el futuro. ¿Qué ves a largo plazo en este sentido? Ahora, no sé si te empiezan otros dos años de volumen para luego volver a caer. ¿O cuál es el plan ahora? El plan es 2026 volver a subir a una trima de culturismo. O sea, tú ahora ya, técnicamente, ya no puedes volver a subirte hasta que no completes dos horas del ciclo. A ver, yo podría ir al año... Yo podría coger y competir el año que viene, pero no tiene ningún sentido porque no voy a ganar masa muscular suficiente porque no tiene sentido. El culturismo natural es lo que tiene, que necesitas largos periodos de volumen para conseguir esa masa muscular. Entonces, yo me he planteado el objetivo de 2026 volver a competir. Es decir, tirarme de aquí a más o menos enero o febrero de 2026 en volumen y a partir de ahí otra vez una definición. ¿Qué es lo que más me motiva? Primero, los físicos que he visto, el quiero volver a salir y estar con ellos. Quiero lograrlo. No sé si lo lograré. Igual luego dices, pues no ha sido suficiente, necesitamos más tiempo. Bueno, pues lo intentaremos. Pero yo me he motivado en el sentido de... Yo, porque quise competir, porque quería probar la experiencia. Me ha flipado y quiero más y quiero volver y quiero ser más competitivo. Entonces, ahora sé que lo que toca es, pues eso, 2026 es la fecha. Y lo dije el lunes después de la competición, lo dije, día 1 de 730. Ni un descanso. No, no, no. O sea, de hecho, me escribió Teo el martes. Vámonos a tomar una hamburguesa. No, me escribió y me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal estos días de descanso? Y yo, ¿qué descanso Teo? He ido a entrenar lunes, martes, y me he hecho 18.000 pasos todos los días. Y dice, a ver, loco, para, no. Mucha suerte, te deseo que no tengas lesiones, que entiendo que es un deporte en el que tener lesiones es fácil. Sobre todo te deseo ánimo para que no tengas que caer en hacer trampas o en poner en riesgo tu salud, porque tú sí que hablabas antes de que había un momento hacia el final en que ya empieza, hay una parte menos saludable, que entiendo que es en la en la que comes menos. Pero porque llegas a un punto de grasa tan tan pequeño que no es saludable, pero ya te digo, yo estaba haciendo eso para un día. Eso no es mantenible con el tiempo. Es lo que también, por eso te digo, Teo me dijo, para, para, loco, porque necesitamos que tú recuperar grasa, porque tu cuerpo necesita hacer ciertas actividades con esa grasa y tienes que volver a un estado más normal. O sea, tu cuerpo ha estado sometido a muchísimo estrés y ahora tienes que relajarlo y tal. De hecho, ahora es un momento muy importante porque ahora te viene el famoso efecto rebote, pero es un efecto rebote en el que tenemos que aprovechar para meter la mayor cantidad posible de masa magra sin acumular grasa aprovechando ese efecto rebote. Vale. Vamos a ver las fotos, ¿no? Un par de fotos. O sea, no las voy a enseñar a la cámara porque van a quedar muy mal, pero van a ir apareciendo por aquí a la vez que yo las veo. Luego me las mandas al WhatsApp para que las pueda incorporar al vídeo. Esta foto la tengo yo vista de esta de aquí. por ejemplo, me acuerdo de ella. Estas son en primicia, ¿vale? Pero las subiré a Instagram. O sea, la verdad es que está buen horror, ¿eh? Ahí, ¿eh? A ver, a ver, vuelve atrás. A mí las espaldas me ponen bastante. Pues, por ejemplo, tengo que aprender a posar la espalda muchísimo mejor. Esta es de mis favoritas, que es eso. ¿Ves? Mira, es lo que te decía. O sea, tu cara no se entona tanto con tu cuerpo como otros chicos que yo he visto hoy. A ver, a ver, apagas. Hostia, entonces, mira, aquí sí que hay bices, ¿eh? O sea, que... No, no, claro. Es verdad que no es lo más destacado comparado con otros bices de otros deportes, pero... Sí, pero es a lo que voy. Y este sería el line up. Este es el segundo call out. Entonces, aquí es lo que te digo. Aquí podías competir. ¿No? Estos son los que quedaron... Pues yo quedé noveno, octavo, séptimo y sexto. Pero es que los que están atrás son los que han quedado delante y son bichos. Madre mía. Sí, madre de ese, chaval. Este Samu que es increíble. Lo que te estás perdiendo, Paula. Madre mía. Entonces, a mí, yo creo que he conseguido un muy buen papel, pero... Vale, pues meteremos alguna de estas fotillos aquí, Foncho, y nos vamos a ir despidiendo con la pregunta final. ¿Qué le pides a la vida? ¿Y tienes que firmar la hoja del cuaderno? Puede ser una firma falsa, ¿vale? Si quieres, porque la firma la enseñamos siempre a cámara. Vale. ¿Qué le pido a la vida? Le pido ser feliz y seguir disfrutando con mis amigos, familia, pareja... Y con tu hobby. Sí, sí, por supuesto. Eso va conmigo ya. Bueno, pues nada. Muchas gracias, Fonchi. Simplemente antes de acabar quería decir que, bueno, a raíz de todo esto quiero crear una cuenta nueva de Instagram, ¿vale? con el que quiero enseñar todo este proceso, ¿vale? Mi cuenta privada es Foncho barra baja 14, la abierta va a ser Foncho barra baja 10, o sea que tampoco va a cambiar mucho. Claro, pero la privada está cerrada a... La privada está para los VIP, pero... La que tiene que seguir es Foncho guión bajo... 10. 10. Foncho con TX. Sí. Arroba Foncho guión bajo TX aquí en Instagram, follow... Y vamos a enseñar todo este proceso de dos años y a ver qué sale. Mucha suerte también en esta nueva... ¿Quieres también promocionar a tus entrenadores? A... Teo y Robert. Arroba... Arroba Teo y Robert, ¿vale? Primero, seguidles porque son increíbles y les doy... O sea, yo siempre diré, les doy las gracias porque mi físico es gracias a ellos. Teo me dirá, no, a ver, tú fuiste el que levantó la mancuerna, si yo ya teo, pero tú realmente fuiste el que me... O sea, los que me habéis llevado a conseguir el físico de mis sueños y vamos a por más. Entonces, su contenido es increíble, si queréis además contratarles os lo recomiendo muchísimo. Pues nada, tenéis aquí... Y son increíbles, o sea, al final, pues eso, gente que no conoces que solamente las hemos conido por WhatsApp o por videollamada, fui a entrenar con ellos a Valencia durante la preparación, vinieron conmigo a Tarragona... O sea, que se han implicado. Sí, no, se han implicado 100%. Vale, pues, Foncho, muchas gracias, ¿te lo has pasado bien? Me lo he pasado de locos, la verdad. Si quieres segunda parte hablando de ingeniería... Otro día de motos. De ingeniería, de coches, motos, de lo que quieras también. Para la séptima temporada puede que... Tenía muchas ganas, tenía muchas ganas de estar. Y te agradezco, la verdad es que me hizo mucha ilusión cuando me escribiste la primera vez. Me pillaste con poca energía porque me escribiste en junio o julio y ahí está un poco más flojito, pero luego me volviste a insistir y tal, te lo agradezco mucho y de hecho eres el primer invitado de la sexta temporada. Así que nada, a tope. Pues nada, amigos, esto es todo. Esto ha sido Kombucha, vino y Foncho Picatoste. ¡Gracias! ¡Gracias!